El séptimo operativo organizado por la Fuerza Pública dejó resultados positivos tras diligencias realizadas en Pérez Celedón. Dejó tres aprehensiones, un detenido por flagrancia por amenazas, otro detenido por flagrancia por resistencia a la autoridad y un detenido por orden de migración, en este caso un nicaragüense indocumentado. Los decomisos fueron cinco motocicletas decomisadas por la Policía de Tránsito, 669 botellas de licor variado, un gramo de marihuana, 11 cigarrillos o puchos de marihuana, 45 capullos, 11 semillas, dos puntas de cocaína y una piedra de crack. Las acciones operativas fueron 142 personas investigadas, 13 vehículos consultados, cuatro motos consultadas, siete dispositivos de impacto, siete controles de carretera, siete barrios abordados y cuatro centros nocturnos intervenidos, para un total de 189 personas abordadas, 65 vehículos, 30 motocicletas y 24 boletas de tránsito. Se decomisaron siete placas, un local comercial fue clausurado por la municipalidad y un bar también fue clausurado por la municipalidad por patentes vencidas.